Hoy, él es el director general de consultoría G-MEC. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos en la experiencia. A ver, esa pregunta frente al calentamiento global, al cambio climático. ¿Qué tan importante es apostar más por las llamadas energías limpias? ¿Estamos en camino como país para dar ese paso? ¿O vamos a seguir estancados con los combustibles fósiles altamente contaminantes? ¿Cuál es tu opinión de acuerdo con tu experiencia, Gonzalo? Qué gusto platicar contigo. Y mira, yo lo que te diría es que es un fenómeno donde todas, todas, todas las energías caben. Y es importante entender este punto desde el realismo. Hacer justamente una transición energética donde poco a poco vayamos dejando los combustibles más contaminantes como el combustóleo, el carbón, justamente para darle mayor paso, mayor peso a las energías renovables, es un proceso que está pasando en todos los lugares del mundo. Habiendo dicho eso, también después de lo que ha sido en los últimos años, por ejemplo, con la invasión de Rusia a Ucrania, nos damos cuenta que factores o el tema de la seguridad del suministro, de la seguridad energética, son igualmente importantes. Entender de que tenemos que tener un balance de suministro, también de tecnologías o de combustibles, es importante para lograr tener la mejor energía confiable, disponible, que ese es uno de los puntos más esenciales, al mejor costo posible. Habíamos dicho eso, es muy interesante porque el petróleo es muy interesante, va a seguir siendo todavía la energía dominante, pero no como la gente lo imagina. Pensar que solamente se obtiene para gasolina, para diésel, pues es simplemente ignorar los muchos otros usos que tiene. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, el propano, que es también lo que utilizamos para el gas LP, para calentar las cocinas o también la parte de los baños, también se utiliza como un precursor para las mascarillas que fueron tan socorridas ahora que fue el COVID-19. Entender que los hidrocarburos van a seguir siendo una parte muy, pero muy importante de nuestra vida cotidiana es el primer paso para encontrar soluciones mucho más realistas para lograr reducir las emisiones. Bueno, todas las energías, como comentas Gonzalo, son importantes y no vamos a dejar de prescindir evidentemente de la gasolina, del petróleo, como comentas, pero sí hay que invertir más en las energías limpias, sobre todo, pues ya lo comentamos hace un momento, aprovechando que tenemos mucho sol, tenemos ríos, tenemos mar, tenemos viento. En fin, hay muchas formas de donde aprovechar esas energías renovables y creo que no se está invirtiendo con el pretexto de que no hay recursos, pero si hubo recursos para una refinería que todavía no alcanza a refinar al 100%, si hubo recursos para un Tren Maya, si hubo recursos para un aeropuerto que casi no está operando vuelos. En fin, entonces, ahí como que no checan las cosas. Totalmente, y creo que apuntas en la dirección correcta. Quiero entender que México estaba llevando una trayectoria de justamente lograr una reducción de emisiones. Hasta el 2018, México era un líder global justamente en esa transición energética. Y déjame darte un par de ejemplos. Cuando fueron las subastas eléctricas de largo plazo, México en su momento obtuvo el precio contractual, el precio que iba a pagar más barato de energía eólica del mundo y el segundo más barato de energía solar. ¿Esto qué significa? Significa que la CPE iba a comprar la energía extremadamente barata de forma garantizada y simplemente a un precio donde no tenía que invertir ni en la construcción de una planta, no tenía que pagar sueldos y salarios, no tenía que lidiar con un sindicato. Obviamente, esta solución lo vimos también con lo que acaba de pasar en el último sexenio, que esto mucha gente lo interpretó como que se estaba perdiendo soberanía. Pero la soberanía no radica en un producto como es la electricidad. La electricidad es más un producto manufacturado. Es un producto que aparece de tomar los recursos, llámese el petróleo, gas natural, la energía del sol o del viento, para transformarla en esta corriente eléctrica. Si no logramos también quitar y avanzar en nuestro entendimiento, pues por desgracia la ideología va a seguir destruyendo, desperdiciando mucho de los abundantes recursos que todavía tenemos. De apostar por energías verdes, ¿por cuál se debería de apostar más? O finalmente esto regional, tomando en cuenta que en el norte hace mucho calor, pues allá sería un tipo de energía, la solar, y tal vez en el sur, en Oaxaca, pues hay mucho viento, pudiera ser tal vez la eólica o en el centro, digamos, los ríos, se pudiera hacer otro tipo de energías. ¿Tenemos que apostar por diferentes energías? Totalmente, totalmente, fíjate. Qué bueno que haces esa pregunta de esa manera, Leo, porque aquí es donde tenemos que estar revisando absolutamente todo. Vimos, por ejemplo, en el sexenio anterior que se habló mucho del avance de las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas, en el mejor de los casos, apenas son un 16% de la generación eléctrica del país. Deberíamos estar empezando a pensar, si bien, porque es demasiado caro, en una segunda central nuclear, al menos expandir la que tenemos ya en Laguna Verde. Tenemos que estar trabajando mucho más en el potencial de la geotermia, esas emanaciones de calor, para seguirlas explotando. Si tuviéramos que encontrar algo positivo de la nueva administración de la doctora Sheinbaum, es que ya se lanzó precisamente una licitación, o a lo mejor es una invitación, para desarrollar ese tipo de energías, que por desgracia llevamos dos exenios consecutivos, que se nos había olvidado. Y en el INTER, justamente para asegurarnos que tenemos la energía disponible, tenemos que hacer dos cosas. Seguir también la expansión del gas natural, que es el alimento de las plantas del ciclo combinado, que es la columna vertebral del país. Y por el otro, también es muy importante, tenemos que estar hablando de la expansión y adecuación del Sistema Nacional de Transmisión. Hemos tenido ya en ocasiones que aunque tengamos suficiente generación en un punto, típicamente lo que ocurre en el sur sureste, no somos capaces de llevarlo a donde está la demanda, que podría ser, por ejemplo, la península de Yucatán o de Baja California. Encontrar justamente que sea un sistema mucho más robusto, redundante y confiable, es una de las metas más importantes que tiene esta administración en curso. Gonzalo, te pido que continúes un minutito más con nosotros. Te voy a hacer otras preguntas, para eso vamos a nuestra siguiente sección. Claro. La dinámica de esta sección de Botepronto es muy, muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Gonzalo Monroy, director general de consultoría G-MEC, responderle a las siguientes preguntas solamente con un sí o con uno no más. Sí o no, ¿te parece bien? Claro que sí. Vamos, pues, vamos a la pregunta número uno. De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que el calentamiento global se encuentra al borde de estar fuera de control en México y el mundo? Sí. Vamos a la pregunta número dos. Lo mismo, de acuerdo a tu experiencia, Gonzalo. ¿Crees que la Tierra será segura para los seres humanos si seguimos apostando por la quema de combustibles y la destrucción de la naturaleza? No. Vamos a la pregunta número tres. ¿Aún hay tiempo para minimizar el impacto que ha ocasionado el calentamiento global, las sequías y la deforestación? No. Ya me estás espantando, Miguel Gonzalo. Vamos a la pregunta número cuatro. Si México no revira el rumbo en su política ambiental y energética, ¿estamos en riesgo de perder turismo que busca destinos de sol, playa, ecología, y con ello dinero e inversiones? Totalmente sí. Vamos a la última pregunta, la número cinco. ¿Confías que el nuevo gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum tomará con mayor seriedad el tema energético, ambiental y su protección? No. También un rotundo, no. Bueno. Gracias, muchas gracias, Gonzalo Monroy, director general de consultoría G-MEC, por haber estado con nosotros en Expediente Semina y te mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí, le un gran negocio a ti, a todo tu público.